No tiene problemas para circular y tiene permiso si quiere viajar que esté exceptuada para trabajar en plena pandemia y que es esencial en mi mundo eres tan esencial aunque nada vuelva a ser igual en mi mundo eres siempre especial vibras mi nota fundamental para circular y tiene permiso si quiere viajar se hace situada para trabajar en plena pandemia y que es esencial en mi mundo eres tan esencial aunque nada vuelva a ser igual en mi mundo eres siempre esencial vibras mi nota fundamental en mi mundo eres siempre esencial wow aunque nada vuelva a ser igual wow en mi mundo eres siempre esencial wow vibras mi nota fundamental y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!